Bueno, una vez hemos terminado con el variador, vamos a ponernos con el embrague, quitamos la correa, y yo tengo esta herramienta de aquí, que es casera, hecha por nosotros, esto básicamente lo que hace es bloquear el embrague y después con una carraca poder soltar, así que voy a posicionarme, no hay mucha luz aquí, pero bueno, yo creo que algo ya veis, ponemos ahí la herramienta, y ahora le damos y ahí está, ya tenemos el embrague suelto. Y bueno, seguimos con el mismo protocolo que el variador, desmontamos, lo vamos a sacar entero, hay que ir con cuidado porque aquí dentro hay una pequeña chaveta, y no queremos perderla, aquí está. Bueno, aquí veis, no sé si lo podéis ver, la chavetilla, y ahora sí podemos sacar todo el conjunto del embrague. Bueno, pues ya tenemos el embrague sobre la mesa, los seguidores del canal, los que seguís este proyecto Pepinillo, ya sabréis lo que tenemos aquí montado, pero bueno, os hago un rápido resumen. También llevamos el muelle de contraste rojo TJT, los tres muellecitos azules, también de marca TJT, recientemente le hemos puesto las mordazas del embrague nuevas, y aquí tenemos las mordazas de arranque también nuevas. Bueno, pues qué es lo que vamos a hacer, el mantenimiento del embrague. Hay que tener cuidado, como os he dicho antes, con la chavetilla esta, de que no se nos pierda. Un vasito de estos imantados, la verdad que vienen muy muy bien. Bueno, al lío. Lo que vamos a hacer básicamente, aquí tenemos la campana donde bloquea el embrague, tanto las de arranque que bloquean aquí dentro, y eso con el paso del tiempo, pues se termina cristalizando. Lo que voy a hacer yo va a ser primero limpiarlo todo, después con una lija finita le vamos a pasar bien por toda la zona, digamos, la zona de contacto. Le lijamos todo muy bien, incluso un poquito a lo que es la pastilla del embrague también le vamos a lijar muy muy finamente, y después ahí dentro los rodamientos, digamos, estas especies de jaula de agujas, lo que vamos a hacer va a ser engrasarlo. Así que venga, al lío. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, pues una vez hemos terminado con el variador y el embrague, antes de montar, conveniente que le demos una buena limpieza a la tapa mil tornillos, y mirar lo que tengo por aquí. Esto de aquí es un retén de cigüeñal, este es el de 17 y este es el de 15 creo, el de un lado y el del otro. Ahora no lo podéis apreciar porque está la tapa puesta, pero bueno, ahí dentro es donde va el retén. Si esto se os sale, la moto, chavales, no arranca. A mí me ha pasado hace poco, en mitad de una ruta, lejos de casa, se me salió, me estuve volviendo loco, pero bueno, al final con una llave de bujías, le empujé para adentro, porque la llave de bujía entra perfecta por aquí, le empujé para adentro y se lo metí, pero bueno, ya he pedido los repuestos, pero estoy pensando que a lo mejor le dedicamos un vídeo en especial a este cambio, porque me gustaría contaros la historia de lo que me pasó, qué hacer si os pasa esto en mitad de la nada, o en el monte, donde sea, a mí me he cogido en el monte, pero bueno. Así que, aparte de que hoy se me está echando el tiempo encima, a esto le dedicaremos un vídeo aparte. Bueno, antes de montar todo el conjunto, lo que vamos a hacer va a ser limpiar bien, sin miedo, la tapa y los tornillos. Así que, venga, frotamos bien. Y chavales, esto no es simple limpieza. Haciéndole este tipo de mantenimientos, bueno, según el uso que le deis vosotros, yo ya veis que me meto por caminos de gravilla, zonas donde sufre bastante, al final el polvo se te mete por todas las zonas, y no solo disfrutar de la moto en marcha, sino disfrutar también haciéndole estos mantenimientos. Aparte de que la moto lo agradece y te dura un montón de años más, la verdad que yo por lo menos me entretengo, me entretengo bastante. Bueno, una vez lo tenemos limpio limpio, lo que vamos a hacer es engrasar un poquito esta zona de aquí, y ahora que me estoy acordando, aquí tenemos la correa, voy a coger también un producto que utilizo para hidratar los plásticos y así, y vamos a limpiarla un poco. Con eso lo que vamos a hacer también es alargar un poco la vida de la correa, que al final, cuando le damos manguerazos y eso se moja, al final la correa va perdiendo propiedades, la goma se va cuarteando, así que si tenemos un producto de estos, los cuales la hidrata, nos va a venir mejor que mejor. Venga, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chavales, a ver, esperad que he suelto la cámara del trípode, lo que acabáis de ver, básicamente he sacado la moto fuera del trastero, le he cerrado el paso y la he arrancado hasta que se ha apagado sola. ¿Eso por qué? Porque, bueno, como bien sabéis, del depósito al carburador nos baja la gasolina y se acumula en la cubeta. Así que vamos a hacer una especie de limpieza rápida de carburador ahora, y me interesa que la cubeta esté vacía de gasolina. Así que venga, entramos dentro y seguimos. Bueno, chavales, para seguir con el mantenimiento, más que recomendable, soltar el carburador por completo. Nosotros ese paso nos lo vamos a saltar, simplemente le vamos a dar un lavado de cara. Ahora os diré cómo, porque le vamos a quitar la cubeta, la vamos a limpiar por dentro, que es donde se almacena mucha mierda, y le vamos a limpiar también el chicle. ¿Y por qué esto? Pues porque mirad, chavales, lo que tenemos por aquí. En cosa de semana, semana y pico, dos semanas, no quiero decir todavía fecha, porque luego puede que se complique la cosa, vamos a estar montando el nuevo carburador, este pedazo de Amal, totalmente nuevo a estrenar. Bueno, la única diferencia, aparte del tamaño, que es un carburador más grande, vamos a tener que anular lo que es el starter, porque este se ceba a mano. Tenemos que apretar aquí, así, chav, 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 hasta que desborda, y entonces ya lo tenemos preparado para arrancar. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiar un poco este, porque como esta semana y la siguiente voy a seguir utilizando la moto, pues os enseño cómo se le puede dar un lavado de cara rápido al carburador sin ni siquiera soltarlo de la moto. Venga, vamos. Bueno, chavales, para soltar la cubeta al carburador, es tan sencillo como coger un destornillador plano y nada. Giramos y soltamos los dos tornillitos que lo sujetan. Bueno, voy a sacar primero un poco uno, otro poco el otro. Bueno, este ya lo voy a sacar del todo. Me ha caído. Y ahora el otro. Vale, y con cuidado, como veis, está casi vacío, por eso lo he arrancado antes. Una vez quitamos la cubeta, como veis, aquí nos queda la boya, y esto que veis aquí, de color dorado, es el chicler. Bueno, como veis, esta boya es nueva. Aquí tengo la vieja. Esto no está grabado en ningún vídeo, pero creo que grabé alguna historia en Insta, y no sé si os lo puedo intercalar. Bueno, básicamente, el día que se me salió el retén del cigüeñal, pues en mitad de la nada, haciendo pruebas, ya tenía la boya medio rota, y pues sin querer la terminé de romper. Bueno, como veis, esta es la boya vieja. Sin más, un kit de estos de boya, aguja, y la junta, no os vale más de 7 euros. Así que conveniente, si veis que está vieja ya, cambiársela. A mi boya, a ver, a mi boya, mal suena eso. Esto no quiere enfocar. Bueno, ahí. Bueno, básicamente, lo que le pasó es que se me hizo una grieta aquí arriba, se me llenaba, esto por dentro es hueco, pues se me llenaba la boya de gasolina, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, básicamente, la boya, el juego este que hace, lo que hace es que suba y baje la aguja, y nos corta o nos abre la bajada del depósito de gasolina hasta la cubeta. Vale, mi boya se quedaba siempre así, lo que es bajada. Con lo cual, el carburador se piensa que no hay gasolina aquí abajo, en la cuba, y no deja de caer. Constantemente, el flujo es continuo. ¿Qué es lo que pasa? Se llena la cuba, y una vez se nos llena la cuba, la gasolina sube para arriba y desborda. Normalmente desborda por aquí, por la parte del aire. Entonces, me compré este kit, y un día que salí de trabajar, a las 10 de la noche, se lo cambié. Es muy sencillo, no tiene ningún tipo de complicación. De ahí no lo veis, pero la parte de aquí atrás tiene un pasador, que es... Si enfocas, me facilitas un poco las cosas. Bueno, sin más. Aquí estáis viendo, dentro de la bolsa de plástico, difuminado total, la aguja y el pasador. Bueno, quitáis el pasador, y ya se queda totalmente suelta la boya y la aguja. Quitáis y ponéis lo nuevo. Así que, bueno, ahora lo que voy a hacer, con cuidado, soltar el chicler, y nos vamos a la mesa. Bueno, chavales, pues aquí tenemos encima de la mesa la cubeta. Pensad que, todo lo que pasa, si no tenemos ningún filtro aéreo, o tenemos bastante entaponado ya lo que es el filtro del mismo grifo, toda la mierda que cae, se nos almacena aquí en la cuba, cubeta, o como le queráis llamar. Así que, de vez en cuando, ya veis que sencillo es, no tenemos ni que quitar el carburador, darle una limpieza a esto, es fundamental. Y después, seguramente os ha pasado más de una vez, de que le dais gas a fondo, y la moto se os ahoga, o no os mantiene el ralentí. Normalmente, puede, puede que sea debido por esto de aquí. Bueno, encima de mi mugrienta mano, veis el pequeño chicle. Básicamente, hay un agujero, pero finísimo. No va a querer enfocar la cámara, bueno. Sin más, os lo podéis imaginar. La mayoría ya sabéis de lo que estoy hablando, pero bueno, ya sabéis que esto, los vídeos lo puede ver cualquier persona, así que qué menos que explicarlo todo. No soy ningún profesional yo, pero bueno, lo poco que sé, o me informo, o leo, me gusta, me gusta explicarlo. Pues bueno, ahí dentro está el agujerito por donde pasa la gasolina. Por ese pequeño agujero que ni se ve en la cámara, pasa la gasolina. Así que conveniente también de vez en cuando limpiarlo. Cualquier impureza, cualquier resto de suciedad que se nos quede ahí, pues, nos va a hacer que la moto falle. ¿Cómo limpiar eso? Con un pequeño alambre, pasárselo por ahí, incluso con el mismo limpiafrenos, lo ponéis así, a presión y le dais. Entra presión por un lado y sale por el otro. Mirad. Así que nada, chavales, tanto esto como la cuba le vamos a dar una buena limpieza y lo volvemos a montar. Venga. Yo sigo. Bueno, bueno, chavales, vamos a dejarlo ya aquí. Podríamos seguir haciéndole cosas, pero bueno, bastante le hemos hecho. Mirad cómo ha quedado la pepinillo. Tanto por fuera, limpia, todas, digamos, los plásticos, las gomas, todo bien hidratado y después el mantenimiento que le hemos hecho de componentes. Tenemos ya todo, digamos, limpio, engrasado en su sitio, variador, embrague. Podríamos seguir rizando el rizo, pero yo creo que esto también lo vamos a dejar para un vídeo aparte. Sabéis que con el paso del tiempo los escapes se terminan obstruyendo con toda la carbonilla, toda la suciedad, pues yo creo que guardaremos un vídeo en especial para esto. Os voy a enseñar cómo limpiar el escape por dentro. Yo no se lo hago ¿por qué? Pues bueno, ya sabéis por qué. Porque mirad lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos nuestro pedazo de tabby. Bueno, todas estas piezas que os estoy enseñando, lógicamente, se las montaremos todas juntas. Tanto el carburador como el cilindro, caja de láminas, el pedazo de Tabby TRC, Tabby Racing. Qué ganas tengo de escucharlo junto con el 65. La verdad que va a pegar un cambio brutal la pepinillo. Así que nada, chavales, le doy la vuelta a la cámara. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que yo disfruto, hasta que doy la luz, disfruto de estas cosillas, de estas pequeñas cosas. No solo las disfruto andándola, haciendo rutas, sino que también la disfruto haciéndole mantenimientos, limpiándola, soltando, montando. La verdad que para mí la pepinillo es ideal porque me llena en todos los sentidos y en todos los aspectos, como se diga. Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya gustado. Pronto más novedades sobre el proyecto pepinillo. Pronto rutas con la Rebel Master 190 Tornado y modificaciones al ST. Así que ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis, compartir este vídeo con vuestros amigos. Seguro que a vuestros familiares más mayores les gusta ver estas motos con las que ellos han criado en la infancia. Así que pasar este vídeo por todos los grupos de WhatsApp que tenéis de la familia y decir, mira, 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 el chaval este con la motillo que tú andabas, padre zorro. Se me va la olla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, nos vemos en la próxima. ¡Vamos para el galasco, pero ya! ¡Vamos para el galasco, pero ya!